Con la presencia del gobernador del estado Alejandro Murad Hinojosa, se realizó la segunda sesión ordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil, donde participaron los representantes de las dependencias de gobierno, organismos federales y municipales en materia de seguridad. Murad Hinojosa destacó que las reuniones que se han realizado no solo son para llegar a sentarse en las mesas de trabajo, sino para tomar las medidas preventivas para estar preparados ante algún desastre natural, por lo que exigió a las estancias entregar sus estados de fuerza, es decir, el plan de contingencia de manera inmediata. De no ser así, los exhortó a presentar su renuncia. Durante la segunda sesión ordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil, el coordinador estatal, Amando Borges Reyes, explicó al gobernador Alejandro Murad las condiciones en materia de riesgo que prevalecen en territorio oaxaqueño. Como parte de los puntos de la sesión, se informó sobre el término de la temporada de frentes fríos, mencionando que de los 49 pronosticados en el estado, solo se registraron 46, cerrando así la temporada. Y aquí no venimos a administrar los temas, venimos a dar resultados. El que no lo haga, pues puede presentar su renuncia al día siguiente. Así que el día de hoy, me presentan su estado de fuerza. Al término de la sesión, Amando Borges resaltó que solo 30 de las 52 instancias han entregado su plan de riesgo y participaron en la integración del Manual de Prevención y Atención de Desastres Naturales, por lo que dijo entendible la molestia del gobernador del estado. Con imágenes de Pablo Cruz, para MBM Televisión, Rafael Ventura.